Regresamos aquí al estudio para platicar con los integrantes de la banda Jam, Víctor Niño, que es el bajista, muchas gracias Víctor, Mario García, guitarrista y vos también, también a Cristian Martín, baterista, muchas gracias. Bueno, ya he tenido yo la oportunidad de escuchar a Jam en alguna ocasión, ahí en algún lugar a donde va uno a disfrutar de una comida y una bebida. Tocan muy bien, felicidades. Muchas gracias. Y vienen presentando una nueva producción. Sí, estamos presentando nuestro disco y andamos promocionando también nuestro sencillo, nuestro video, que ya tuvimos la oportunidad de venir aquí. Sí, claro. Pero ahora queremos presentarles que está fresquecito nuestro disco. Está nuevecito ese disco, ahí lo tienen ustedes, es la producción de Jam, para que tengan la oportunidad, ahorita se los mostramos, aquí lo tenemos, tiene temas como Más, No Estás, Vuelo, Lunas Rotas, Aire, Vives en Mí, Sale el Sol, Loco por Ti, Lloro y Vuelo y Vuelo, con temas de Martín, Martín García, perdón, Mario García, ya le estoy cambiando aquí el nombre. Mario, pues, mucha inspiración. Siempre hay que tener inspiración. Para esta producción. Siempre, siempre, siempre hay que tener inspiración. Sí, este, bueno, estamos promocionando el disco, sale hoy, hoy, bueno, no sé si exactamente hoy, pero esta semana sale ya a nivel nacional, en cualquier Big Show, lo pueden encontrar por ahí. Nosotros ya lo tenemos también aquí, lo andamos ofreciendo, este, pero ya a la venta en las tiendas sale esta semana. Bueno, pues, qué bueno esta producción, que se cuente también poco a poco con producciones de artistas locales, artistas que destaquen a nivel nacional. Aquí se los presentamos, por supuesto, a ver, prender eso, a ver, aquí está la producción de Jam, aquí vemos a sus integrantes, a Víctor, Mario y Cristian, por supuesto, una batería, pero esta es la portada, para que lo identifiquen y lo adquieran en esta tienda de discos, que principalmente hay en las Américas, ¿verdad? Sí, en esa tienda de discos. Sí. Ya me ha metido un gol, pero... Pero ya dijiste dónde. Dónde dije, dijiste. Dónde dijiste, exactamente. Y dónde más lo pueden encontrar. Este, ahorita, a nivel nacional, va a estar nada más en esas tiendas. En esas tiendas. Pero de todas formas, si por cualquier cosa no lo encuentran, lo que sea, en nuestro Facebook, ahí se pueden poner en contacto con nosotros, y nosotros también lo estamos distribuyendo. Esta producción, pues estamos viendo todos estos temas, pues como que habla mucho del amor, ¿no? Sí, sí, sí. Mucha inspiración. Hay que dar un mensaje positivo, algo bueno. En estos tiempos yo creo que es lo importante. ¿Pero qué te inspira o quién te inspira? Todo, todo, todo te inspira, todo, cualquier cosa de la vida te puede inspirar, ¿no? Aparte son historias que pueden ser mías, o a lo mejor algunas no son mías, son cosas que te cuentan, ¿no? Pero el chiste es hacer suya la historia, suya la canción. Y creo que hay muchos temas con los que se puede identificar todo mundo, ¿no? Entonces, y la inspiración viene del amor, claro, de la vida misma. Bueno, pero tienen mucho que ver también acá tus compañeros para esta, pues, congregar toda esta inspiración en este material. Pues, ¿cómo les va con Mario, que esta situación que le inspira? ¿Ustedes le ponen un poquito más también? Básicamente es un trabajo en equipo, tenemos dos ideas, todo, bueno, el disco se hizo a base de ideas, trabajo, constancia. Entonces, pues, el resultado es eso y creo que vamos muy bien. Muy bien. Y, Cristian, muy callado, pero a ver, platícanos también. Aquí, escuchando, escuchando. No, digo, parte de lo que es un grupo, pues, siempre son todos los instrumentos, ¿no? Las letras hace Mario, la música la componemos los tres. Digo, fluyó, la verdad es que son buenas letras, escúchenlas, son buenas canciones, buenos arreglos. Ahí hay un poco de todo, ¿no? En el disco, hay un cover, importante, hay un cover de Marco Antonio Solís. ¿Cuál es? Esa de Loco por ti, a nuestro estilo. Entonces, ahí está bien para que lo escuchen, ¿no? No, yo he escuchado varios temas a su estilo y se oye muy bien, ¿eh? Gracias, gracias. La verdad que sí, qué mejor conocer también la música de Jam, directamente en esta producción. ¿Se están presentando en este momento en algún lugar? Vamos a hacer la presentación oficial del disco el día miércoles. No puedo decir el lugar, ¿verdad? Pero bueno, en el Facebook. En el Facebook vamos a dar la información. ¿O por dónde se encuentra el lugar? Por la huerta, por ahí. Famoso lugar, más o menos nuevo aquí en Morelia, por la huerta. Y al miércoles ponemos, bueno, en las redes sociales vamos a poner toda la información del lugar exacto y hora y todo. Pero el miércoles va a ser la presentación del disco. A ver, platíquenos en redes sociales cómo lo localizamos para tener ese... Estamos como, ah, bueno, en Facebook y en todos lados estamos como Jam Play. Jam Play. Play así de tocar. Ajá. Por cuestiones del Facebook que te pide dos... Sí. Nombre y apellido o así. Estamos como Jam Play. Perfecto. Jam Play ahí en Facebook los localiza. Ahí tiene usted toda la información para que el próximo miércoles acuda a la presentación de esta producción que ya está a la venta. Y que lo compren, que lo compren. Pero ya está a la venta en este momento, ¿verdad? Sale, sale, la tenemos a la venta ya nosotros ahí por redes sociales o quien nos conozca. Y esta misma semana, no sé si exactamente hoy o mañana, pero sale ya en todas las tiendas. En las tiendas de estas que... A nivel nacional. A nivel nacional. No, pues oye, qué buen apoyo. ¿Y esta producción la costean ustedes mismos? No, no, no. Tenemos una disquera. O sea, nosotros hicimos la producción, pero el disco sale a la venta con disquera ya. Qué bueno, qué bueno este apoyo que exista una empresa que les tenga la confianza y sobre todo que pues tenga también el impulso para todas estas bandas. Yo creo que puede abrir mercado también para las bandas michoacanas, las bandas morelianas. Sí, sí, sí. Los tres estribuyendo Grupo Drágora, que es la disquera donde también está Café Tacuba, Víctimas del Doctor Cerebro, entre otros. Estamos ahí también nosotros. Ahí tienen por qué YAM está a nivel nacional, está bien observado, está bien apadrinado y qué bueno, enhorabuena y felicidades. Muchas gracias. Y hay que acudir a la presentación de esta producción de YAM. Muchas gracias. Gracias.